La termino así, así, en papel Escribo mi historia y te la entrego a ti, a ti Y querida amada, esta es la última carta que Mi última letra si te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Y querida amada, este fracaso se lo dejo a ti